...sociales para comunicar cosas a la gente, lo que son noticias, estrenos, vídeos nuevos, conciertos, entradas que salen a la venta y demás. Y una de las claves del éxito de nuestra web no ha sido un plan de marketing, no tenemos estudio de mercado, no hemos hecho una gran campaña de publicidad, sino que siempre hemos aprovechado las posibilidades de las redes sociales desde el principio. Cuando salió las FM montamos nuestro grupo, después cuando salió Twitter abrimos un Twitter que actualizamos entre 10-20 veces al día con las noticias del día, de manera que la gente puede enterarse de lo que ha pasado ese día en el mundo de la música, seguir un concierto en directo, como puede ser el Festival de Benicassim, el Primavera Sound, cuando vamos a estos eventos los cubrimos en directo, y el Facebook un poco con la misma función, la de transmitir noticias a tu público, y la gente lo agradece bastante. Y últimamente pues con Spotify, la conexión que han hecho entre Facebook y Spotify y demás, pues te permite descubrir cosas a la gente, descubrir tú cosas gracias a la gente que suele comentar en tu página, y se abre un mundo de posibilidades que no tiene fin prácticamente. Bueno, eso es Gensai Pop básicamente, es uno de los blogs musicales más seguidos de España, y poco a poco, y trabajando de poquito en poquito, ¿no? Habéis logrado prácticamente, de hecho, estructuralmente en la última renovación de la web, ya no es un blog, es una página, ¿no? Sí, poco a poco, al ver que teníamos tantos lectores y que crecíamos, pues decidimos portalizar un poco la web, y en realidad no sabemos si somos un blog o no, la verdad es que la pregunta es complicada. El otro día leí que Pitchford era un blog, alguien decía el blog Pitchford, y digo, joder, son la web de música de referencia del mundo, y hay alguien que lo llama blog, ¿sabes? Y no lo hacen de manera despreciativa ni nada, o sea, pero sí, o sea, la idea de nuestra web era portalizarla un poco para poder dar cabida a más cantidad de noticias, secciones, noticias más cortas, ¿sabes? No queríamos hacer noticias muy largas para cosas que son tonterías realmente, ¿sabes? O sea, si salen a la venta las entradas de U2 tal día y se van a agotar en dos horas, la noticia es las entradas de U2, salen tal día a tal hora, y la noticia es muy corta. Y entonces el nuevo portal te da más posibilidades de hacer noticias más largas, más cortas, depende. Bueno, luego si tenemos tiempo seguiremos ahí escarbando para conocer más detalles de Geneside Pop, pero del blog de 150.000 usuarios únicos al mes, eso lo has dicho, ¿no? A la página con millones de usuarios, el periódico con una tirada tremenda, Pablo Gil del Mundo. ¿Cómo se ve la música Internet desde un medio grande? Hemos visto el caso de ellos que, claro, al ser un medio nativo de Internet, pues se mueven como pez en el agua en este asunto, pero ¿cómo lo veis vosotros desde una gran redacción, desde un trabajo tan complicado como suele ser el de un periódico? Bueno, yo debo decir que mi trabajo diario es en La Luna de Metrópolis, que es un suplemento de papel. Yo soy un periodista de papel de toda la vida, y sin embargo desde el 2008 publico, bueno, desde el 2006 publico regularmente en elmundo.es, desde el 2008 tengo un blog de música que tiene contenidos específicos desde el 2009. Y la dirección, Pablo, di la dirección. Elmundo.es. No, del blog, hombre, del blog. El blog es eternamente largo y aburrido. Tiene una sección que se llama Aquí te pillo, aquí te grabo, que es lo suficientemente un nombre gráfico y recordable como para simplemente poner aquí te pillo, aquí te grabo en Google y ya lo encuentras. Yo como periodista de papel, insisto, lo que veo que Internet supuso para un medio grande como elmundo.es, que fue pionero en su momento y que diez años después sigue siendo el líder de la información genérica en español, en la red y probablemente también, por tanto, de música. Tiene 25 millones de usuarios diferentes al mes. Lo que da es inmediatez, obviamente. Esa inmediatez hay que saber explotarla. Yo creo que elmundo.es es lo que ha logrado. No tener trabas, no tener cuatro jefes que valoran una noticia, sino que el redacted tiene una libertad absoluta y la responsabilidad también, pero sobre todo una actitud de que si lo que dice él, se anuncia que U2 va a poner sus entradas a la venta, crea la noticia de que a los cinco minutos está volcada. No hace falta que nadie la supervise, que nadie la corrija. Esa es inmediatez. Hablamos de una noticia muy global, que es U2 pone las entradas a la venta, pero podemos hablar del vídeo escondido, secreto de MIA, por ejemplo, que de repente aparece, que es censurado a lo mejor en YouTube, pero que elmundo.es es un medio con la agilidad y la frescura de ideas, o como lo queramos llamar, como para publicarlo sin tener miedo a que venga el coco y te coma. Esa falta de prejuicios ha hecho que se cometan muchos errores, muchas veces probablemente, pero que se hagan miles de aciertos y que sobre todo se exploten las posibilidades de Internet. La orientación de esto hacia las redes sociales es muy evidente, es colgar noticias, es colgar actualidad. Yo en ese sentido debo decir que no soy muy activo, pero obviamente tiene un potencial muy grande para la promoción y la distribución de ideas y de noticias. Creo que una cosa interesante que podríamos tratar aquí es Internet ha afectado a la música de manera trascendental en los últimos diez años, brutalmente, en todos los aspectos, no solo a nivel de distribución, no solo a nivel de industria, sino a nivel incluso creativo, como ha afectado de manera creativa, y ahí se debe decir que las redes sociales en realidad no afectan a ese área. Yo creo que es la parte más interesante de la música, la creatividad, cómo los artistas a la hora de componer una canción saben que esa canción va a ser primero y principalmente disfrutada en Internet y cómo el medio Internet, que fomenta la fugacidad, la rapidez, hace que si tú te planteas hacer una canción de siete minutos sabes que la mayoría de los oyentes no van a llegar al final. Cómo eso ha afectado a los creadores creo que es muy interesante, tenemos dos aquí, con lo cual seguro que ellos pueden ampliar más eso. Bueno, y esa es la visión que tenemos desde los medios de comunicación. Luego a mí también me gustaría tomar este mismo camino, pero desde el punto de vista de alguien que está muy metido en las redes, que lleva blog, lleva Twitter y sobre todo controla mucho del marketing en Internet. Roberto Carreras, que lo tengo al otro extremo, quizás me pueda contar un poquito cómo se ve todo esto desde el punto de vista de la estrategia online, cómo se trabaja la música, cómo se puede vender la música ahora a través de Internet. Vale, a ver si puedo explicártelo porque yo no lo tengo muy claro tampoco. ¿Cómo se puede vender? Yo creo que al final lo que se ha creado es, gracias a los social media de los que hablamos tanto, y yo que vengo de la parte de marketing, comunicación, y tengo la suerte de trabajar con Carlos, con Hombre G, con Wally López, y con muchas cosas más que hemos hecho desde hace un par de años que venimos trabajando. Ahora de hecho estamos a punto de fundar una empresa, en la que vamos a trabajar específicamente sobre esto, y Carlos nos contará más cosas. En esa parte que estoy yo un poco fronteriza entre la música y la comunicación, y las redes sociales, creo que lo verdaderamente importante es no un nuevo modelo de negocio, no una nueva forma de ganar dinero, de generar ingresos, sino lo que vive el artista es una nueva mona era de trabajar. Él tiene que preocuparse por un trabajo a diario, ya no vale con sacar el disco y olvidarse de él, hacer la gira, los conciertos, etc., sino un trabajo muy constante a la hora de generar contenido a diario, de estar cerca de su público, porque ha cambiado el papel tanto a la hora de crear contenido como del público a la hora de consumirlo. Creo que hay tres cosas importantes que la Internet ha afectado en el mundo de la música. Una es al artista, al proceso de creación y a la manera de hacerlo. Carlos está muy implicado en todas esas partes, pero hoy en día cualquier artista emergente, gracias a herramientas de Internet, en una par de horas puede crear un tema y subirlo a Internet. Por otra parte ha afectado al consumidor, un consumidor que ya no le vale con darle al play y que quiere ser partícipe de ese proceso creativo, o bien, si menos del proceso creativo, sí del resultado final y meternos en el resultado final. Hay cada vez más herramientas que permiten a los usuarios remezclar canciones, remixarlas, incluso trabajar sobre bases y aportar sus ideas, voces, etc. Y por otra parte ha cambiado la relación entre el artista y el fan. Yo sí he vivido algo bonito en este tiempo trabajando con ellos, es que hemos hecho cosas muy chulas a través de Facebook, de responder a la gente que quería hablar con... Es un contacto mucho más directo y mucho más fluido, ¿vale? No dan abasto para responder a todos, pero sí se puede trabajar directamente con el fan, ¿de acuerdo? Eso es lo que verdaderamente creo que ha cambiado hoy en día el modelo. Luego hablaremos un poquito más, porque vosotros sois responsables, por ejemplo, del nuevo regreso de Hombres G, que han estado muy metidos en Internet, nativos prácticamente se les nota, y Carlos, por ejemplo, Carlos, ¿por qué abandonaste tu videoblog? Luego hablaremos de todo eso, porque Carlos también se mueve como pez en el agua. Y, bueno, lo iremos desarrollando. Voy a dejar a Carlos el último, para que luego no digan que hay favoritismo entre negros. Lo comenta todo el mundo. Lo comenta todo el mundo, dice Pablo. Así que yo quiero preguntarle a Paula Marín, que es... A ella no le gusta el término community manager, ¿no? Porque en realidad tu trabajo va un poquito más allá, Paula, ¿no? Bueno, sí, es que el tema de community manager me parece que está un poco... No sé si... Yo es que no lo sé hacer demasiado bien, pero para la música me parece que no es un buen término, porque yo trabajo en publicidad con marcas comerciales, de otro... No tienen nada que ver con la música, y cuando Iván me propuso hacer algo con él e intentar vender su música de otra manera, nos dimos cuenta de que es otra manera, ¿no? No hay una manera de vender la música, como bien dices tú. Y intentamos enfocar lo de... No sé cómo vender la música, si no es haciendo música. Entonces, yo prefiero dejar a Iván hacer sus cosas y yo enfocarme un poquito más en el tema de cómo hacerlo, ¿no? Pues con una página web... Con community manager es que ahora mismo no sabría definirlo. Yo trabajo en publicidad desde hace años y es un poco lo que hacíamos en una agencia de relaciones públicas, pero ahora tenemos internet y ahora sí lo más sigue, ¿no? Pues sí, yo creo que... No sé si yo no lo llego a entender demasiado bien. Tú estás muy cerca de Iván, eres testigo de todo el trabajo que hace constantemente, en las grabaciones, en los conciertos... ¿Cómo es ese trabajo? Cuéntanos, porque más de uno dirá, joder, qué chulo poder estar ahí junto a un gran artista... Te he llamado gran artista, luego a la cena... Y contarlo a la gente, a los fans sobre todo. Sí. Bueno, yo tengo que decir que a Iván lo conocí por internet, realmente nuestro primer contacto fue así hace muchos años ya, a través de BuzzNet, que creo que ya desapareció. No sé si... Bueno, sí hay, pero nadie lo usa ya. Nosotros nos conocimos así y después con el día a día de los conciertos yo iba a verlo y tal, y al final no entablamos una relación y acabó siendo una relación personal y profesional, ¿no? Y, o sea, es verdad que yo me estoy convirtiendo fan cada día más, porque estoy viendo el proceso, el proceso es fantástico, ver cómo ellos pelean las canciones y ahora les gusta más, les gusta menos. Y entonces yo intento transmitir eso a través de internet, pero claro, yo no puedo transmitirlo. Entonces yo intento que Iván utilice Twitter, no sé si seguís a Iván en Twitter, pero no es muy... No es muy prolífico, ¿no? Me paso el día diciéndole a... Póntelo en el iPhone, sí es muy fácil, pero no, él prefiere... Es verdad que cuando hicimos la web, utilizamos el Twitter, Iván no tenía Twitter, le hicimos uno para intentar comunicar vía Twitter todo lo que ellos hacían. Y hubo mucha polémica, bueno, para mí es mucha polémica, fueron cuatro tweets que eran negativos hacia Iván, pero bueno, hubo mucha gente que decía que iba a dejar de seguir a Iván porque solamente utilizaba el Twitter para hacerse promoción a sí mismo. Y yo decía, ¿y para qué coño? Claro. ¿Para qué es el Twitter si no que para eso no? Entonces la gente quería que Iván contase pues que se va a la playa, que hace esto, que hace lo otro, y creo que... Mañana puedes contar que haces caca. Mientras lo haces, lo vas contando y yo creo que la gente se queda... Claro, entonces hubo muchas críticas por eso, ¿no? Porque Iván parecía que solamente lo utilizaba para decir, oye, estrenamos web, estrenamos disco, estrenamos vídeo, y hubo eso. Entonces, ahí empezó un poco el debate entre Iván y yo de qué hacer, ¿no? Si seguimos con Twitter, Iván lo vas a usar, no. Al final, tenés razón que es una manera fenomenal de hablar con un artista, de ser mano a mano, porque si no, no habría otra manera. Pero también es muy frío, ¿no? Porque al final Iván no da abasto para todo el que le habla, por supuesto. No sé, supongo que Iván prefiere estar... El trato humano es algo que es famoso entre los fans de Iván, que es muy cercano, de cara a cara, pero es verdad que por Twitter, no. No. Y bueno, vamos a hablar con el artista directamente, ya que le tenemos aquí al lado. Iván Ferreiro, que acaba de estrenar disco hace unas semanas, ese picnic extraterrestre. Este nos lo ha regalado porque sois unos gorrones. Pero sí es verdad que desde los inicios de tu carrera en solitario siempre te has esmerado en tener una buena página, en que los fans estén bien comunicados sobre lo que haces. Cuéntanos un poquito, ¿cómo comienzas en todo esto y por qué consideras que Internet es importante, necesario para eso, sobre todo, para comunicarse con los fans y contarle a la gente lo que estás haciendo? Yo en mi caso, hoy, yo en mi caso empecé con Internet divirtiéndome. Básicamente, cuando me compré mi primer Mac para poder grabar por pistas, nunca se habla de eso, pero también los ordenadores han cambiado nuestra forma de grabar, pues debió ser por el año 98, 99, pues conecté mi primera línea a Internet, que nunca me había conectado a Internet, y empecé un poco a ver por ahí. Y realmente los primeros foros surgieron de gente que hacía foros sobre los piratas. Había un foro de los piratas y nosotros nos apuntábamos. Y nuestra primera página nos la hizo un fan y fui un poco entrando, a la vez que iba entrando un poco todo el mundo. Me refiero, se habla muchas veces de que si soy pionero, no sé qué, yo de pionero no tengo nada, voy muy retrasado respecto a la gente que está en Internet. Entonces yo básicamente fui un poco siguiendo lo que me iban enseñando por Internet. Entonces al principio tenía el problema de que las páginas web, pues había que hablar con alguien que supiera programar y era un poco complicado porque tampoco nosotros sabíamos muy bien lo que tenía que tener una página web y todavía hacía ruido el módem al conectarse. Entonces meter una foto era una verdadera aventura dependiendo de quién estuviera, dónde estuviera. Y poquito a poco fuimos viendo esa historia y haciendo páginas. Y hubo un momento que realmente me di cuenta que la página no me servía de mucho porque necesitaba algo dinámico que se moviera, que cambiara, entonces me pasé a los blogs. Pero en el blog me apetecía poner una foto, entonces tuve que irme a BuzzNet. Después quería poner un vídeo y acabé yendo a YouTube. Y al final acabé teniendo un Facebook que es un poco todo. Y no sé, realmente ya desde el principio Piratas, al ser una banda muy pequeña, pues la pequeña comunidad que había en Internet nos daba mucha vidilla, ¿sabes? Me refiero, creo que más que una cuestión promocional de dinero era una cuestión de amor propio para unos tíos que estaban en vigo tirados haciendo canciones, ¿no? Y no sé, creo que poco a poco he ido metiéndome con la gente, ¿no? Tal vez ahora el problema es que están demasiado cerca a veces, ¿sabes? Y hay momentos en que abro mi Facebook y empiezan a saltarme tantos mensajes que no tengo manera de leer ni los que necesito, ¿no? Y yo creo que he llegado a ese punto hace falta una persona como Paula o alguien que te aligere un poco la cosa porque... Y sobre todo alguien que esté despierto como Paula porque yo al fin y al cabo me voy haciendo viejo y cada día pues tengo menos tiempo para hacer algunas cosas, ¿no? Y estás cada vez más cascarrabias en las canciones, eso se nota también. Sí, pero bueno, yo creo que... No es que esté cascarrabias, yo creo que todos somos un poco cascarrabias y Internet también sirve un poco para eso, ¿no? Para desahogar, ¿no? Tanto sexualmente como a nivel emocional y joder, hay que usarlo, ¿no? Y en mi caso uso Internet y uso las canciones pues para reírme del mundo, reírme de mí mismo y que los demás se rían un poco también, ¿no? Bueno, luego seguiremos hablando con Iván para que nos cuente más cositas de cómo utiliza Internet y yo le he querido dejar el último porque lleva toda la semana diciendo en Twitter voy a presentar algo impresionante en la Campus Party, voy a presentar un superproyecto en la Campus Party, lo vais a flipar con lo que voy a presentar en la Campus Party, más te vale que esté bien, Carlos. Menos, 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 menos. Carlos tiene su blog, es videoblogger, bueno, cuando tiene tiempo es videoblogger, va contando lo que hace con su grupo, con los artistas que produce, además, hace poco con el terremoto de Haití vimos una gran demostración de cómo utilizar música, solidaridad y redes sociales todo mezclado con ese evento que montó de DJs por Haití y luego todo eso dio como resultado esa canción de I.I.T. ¿Cuántas veces dice I la canción, Carlos? Tengo ni idea. Pero bueno, Carlos Gin, que nos presenta su gran proyecto aquí en la Campus Party. Cuéntanos, Carlos. En primer lugar, buenas tardes a todos y pues nada, llevo mucho tiempo dando vueltas a qué hay que hacer, a qué vamos a buscar y realmente llevo como un año y medio detrás de este proyecto, sobre todo porque después de hacer todos mis discos colaborativos, siempre han sido colaborativos con distintos artistas, ha llegado un momento en el que he decidido buscar algo distinto, no hiper novedoso, pero sí a nivel mainstream, a nivel que suelen sonar las canciones que hago, si tiene un punto novedoso. O sea, yo creo que estamos en una época de cambio muy importante. O sea, es una época de cambio en la que la mayoría de la gente realmente está centrada en la distribución digital. O sea, hay como un poco de obsesión con cómo se va a vender la música, qué se va a hacer con la música y durante todo este tiempo le hemos dado vueltas a la cabeza, el equipo, con Robert, con la gente de Novae, le hemos dado vueltas a la cabeza qué es lo que hay que hacer y yo creo que realmente la revolución está en la creatividad, sobre todo en mi estilo de música. Yo soy una persona que me encanta, pues eso, como he dicho antes, que venga gente a mis discos que comparta cosas. Entonces, todo esto lo planteé a las compañías, a mi compañía, a mi ex compañía y a las demás compañías planteaba el proyecto para tener un poco el pulso realmente de si hay que atreverse, si se va a hacer algo nuevo o si se va a intentar hacer algo distinto. A las dos semanas de las reuniones decidí que no, que yo tenía que ir solo y que tenía que buscarme un poco más la vida, pero el proyecto que tenía en mente no era, yo no era capaz, necesitaba un amigo, un socio, un partner y nació el plan B, el plan A, digamos que es el plan de compañía de toda la vida y nace el plan B. ¿Qué es el plan B? El plan B es un disco colaborativo, un disco vivo, un disco que nace antes de salir. Me había prometido al principio de la charla que cada vez que dijera disco la gente me pitara porque la palabra disco ya me parece un poco, un poco, no sé, pasada para mí. Es un proyecto musical en el cual voy a viajar, voy a viajar por todo el mundo, voy a colgar unas bases en una página web y todo el mundo va a participar, o sea, no hace falta ser músico, no hace falta ser pintor o ser escritor para colaborar en un disco. Las bases van a ser bases de dance, la gente va a entrar, va a dejar su riqueza, va a hablar, va a colaborar. Yo me voy a ir a Australia, voy a grabar un tío que toca el DJ Ridu, me voy a ir a Canadá, voy a grabar un tío que toca la guitarra porque la tendencia pop allí es brutal, o me voy a ir a Brasil y voy a estar durante un año viajando por el mundo y grabando a todos los talentos. Entonces vamos a intentar unir el talento anónimo, que los hay y muchísimo, con el talento más reconocido, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir, o sea, unir en una canción desde, pues si estamos con, estamos grabando en Inglaterra, pues intentar grabar al tío de la esquina que está tocando, que aporte su parte y intentar llegar a Chris Martin, pero no llegar a Chris Martin a través de su compañía discográfica o intentar llegar a Shakira, sino intentar llegar a través de redes sociales, o sea, que el artista, que es lo que hablábamos antes, el artista 2.0 esté en activo. El plan B, como yo he dicho, yo no lo podía llevar solo y necesitaba frescura. O sea, creo que hace falta mucha frescura entre el oyente y el generador de contenido, ¿no? porque está la cosa como muy quemada. Hay demasiadas guerras. Creo que estas guerras han sido buenas para poder, en mi caso, crear este proyecto. Como he dicho antes, con las compañías no acababa de asentar el proyecto y decido unirme a a Valentine's, que ya me había unido antiguamente, hace muchos años, y me aportaban la frescura de no tener ese know-how, ese conocimiento de cómo funciona la música, sino que entre ellos y yo podemos hablar distendidamente y buscar la manera de crear un nuevo proyecto y aportar toda esa frescura. Entonces, básicamente, es una invitación, me apetecía mucho contarlo aquí porque es un año y medio donde le he vueltas a la cabeza, me apetecía contarlo aquí porque es un proyecto que tiene mucho que ver con el 2.0 y, sobre todo, que invitemos a todo el mundo a que participe la canción porque esto, además, va a ayudar a que el público vea lo que es hacer una canción y entienda muchas veces las protestas o desencuentros que hay con los artistas. Creo que los dos puntos de vista son muy importantes, o sea, que el tío que está escuchando música como un juego se meta a una canción y diga ah, esto se hace así, se hace de esta manera, quiero que me escuchen. No me preocupa lo que venda el proyecto o no venda, supongo que en el futuro los proyectos serán mixtos, habrá publicidad y habrá compras o ventas de discos, creo que lo importante es la participación y este disco que está vivo o este proyecto musical que está vivo va a durar 12 meses y dentro de 12 meses veremos el resultado de toda esa gente, pero lo divertido es que desde dentro de un mes la gente podrá acceder a ese disco a ese proyecto musical dejar su no sé puedes dejar lo que sea porque es un proyecto de dance puedes dejar una voz puedes dejar un hola a lo mejor yo con ese hola me hago una paranoia y me creo una secuencia filtrando y nace algo bonito ¿no? o sea, creo que lo que tiene que hacer aquí la gente es aportar y todo esto se documentará habrá documentales de todos los viajes ya hemos grabado alguna cosa y es maravilloso porque es increíble llegar a un sitio a una playa como hemos estado hace poco y encontrarte un guitarrista y ponerle unos cascos y gracias a la tecnología también tenemos un equipo muy potente y en medio de la playa en Cádiz grabar cosas increíbles ¿no? dentro de una canción entonces ese es un poco el proyecto y aquí nace la invitación a que la gente se una a este a este plan B que es el plan B de Carlos Gin y Valentines ¿cuándo lo anunciarás oficialmente? ¿cuándo la gente se enterará cómo puede dejar su colaboración? hombre lo bueno es que aquí la gente que sigue este tipo de charlas empieza a investigar y se empieza a meter por todas las redes y al final consiguen toda la información twitter.com para Carlos Gin que por cierto por ejemplo en twitter estás muy activo y si cuentas cosas que vas haciendo quizás porque si eres más porque te gusta no simplemente porque lo utilices para contar lo que estás haciendo en el mundo de la música sino porque eres usuario del servicio te gusta el servicio claro o sea yo al final o sea yendo un poco a la parte promocional creo que el mejor jefe de prensa de uno es uno mismo entonces muchas veces la gente está hablando o en una revista pueden decir algo sobre ti y es maravilloso poder explicar realmente lo que tú estás haciendo y en el momento que quieras creo que usado desde ese punto de vista es increíble luego desde el punto de vista también ocioso yo que sé si de repente te apetece contarle a tu gente que estás en la playa y lo estás pasando bien el público entra o sea al final se crea esa conversación de la que hablaba Roberto anteriormente que es esa comunicación artista público o sea esto está cambiando o sea el me voy de promo tengo tres meses de promo todo eso tiende a desaparecer o sea todo cambia entonces creo que la industria musical debería hacer una temporada de I más D a mí me ha costado mucho hacer un año y medio de I más D y de investigar cómo hacerlo cómo llegar y a qué público llegar y creo que es que es muy interesante sobre todo este tipo de herramientas o sea son ¿sabes? los periodistas se nutren del Twitter no del he oído que este ha dicho que tal y ha dicho que cual y hay una interpretación ahí no hay interpretación yo escribo en Twitter saco mi proyecto musical a partir de septiembre y no hay otra interpretación claro pero Pablo y Sebas esto esto digamos que crea cierto cierto cambio en la metodología de vuestro trabajo porque ahora claro antes te llegaban miles de notas de prensa estabas suscritos a determinados medios blogs y ahí ya te llegaba toda la información ahora hay que estar pendiente del Facebook del Twitter y del blog personal de cada artista por si anuncian algo en especial o por si se van a cenar con Eva Longoria y luego salen las fotos en fin ¿cómo cambia vuestra vuestra metodología de trabajo? eso que el artista se salte un paso y ya sea él su propio jefe de prensa como ha dicho Carlos a ver yo personalmente pienso que la naturaleza del periodismo no ha cambiado nada es decir simplemente las fuentes son diferentes pero la naturaleza de nuestro trabajo es la misma es contar cosas que la gente creemos que le interesan no en ese sentido no creo que haya cambiado mucho que recogemos unas declaraciones sacadas del Twitter en vez de una agencia o algo mucho mejor es lo que dice el Carlos es contacto directo o sea nosotros ahora gozamos del contacto que tiene cualquier fan que es de tú a tú y eso yo creo que es positivo pero que digamos que para el periodista no aporta nada salvo que en un momento dado el fan decida que no somos necesarios entonces sí afectará pero de momento no es así y Sebas vosotros que sois un blog y que digamos que tenéis que estar más al quite pues porque quizás el blog conlleva una mayor inmediatez incluso que el mismo periódico la misma web del periódico la misma web enorme del periódico vosotros también seguramente estáis suscritos a miles de Twitters blogs y demás para estar pendiente de la noticia sí nosotros yo sí que noto que ha habido un cambio entiendo lo que dice Pablo el periodista siempre ha tenido que estar detrás de la noticia no puede estar esperando a que el departamento de prensa de Universal te dé la pauta pero ahora en los últimos meses especialmente aunque Twitter para mi gusto no ha terminado de despuntar en España como en otros países sí que es verdad que se da un fenómeno todos los días de que recibes notas de prensa de cosas que realmente te has enterado el día de antes a través del Twitter del artista o sea en ese sentido no sé si el blog no creo que un blog tampoco tenga más inmediatez que el mundo que son cientos de personas trabajando y nosotros somos pues muy pocos pero en ese sentido sí que han cambiado las cosas ¿cuántos sois vosotros en Jensai Po? somos cinco y luego tenemos colaboradores y estáis prácticamente todo el día o sea yo me descuido un momento y ya hay diez noticias nuevas publicadas ¿cómo se hace eso? porque claro por ejemplo Pablo tiene una redacción enorme con gente con mucha gente pero vosotros sois cinco sí bueno a ver llevamos muchos años ya de experiencia y somos muy rápidos escribiendo eso es verdad pero también es verdad a favor de los medios generalistas hay que decir que nosotros tampoco ahondamos en la noticia como puede permitirse pues un pues por ejemplo el país semanal o un reportaje que salga en el mundo o una entrevista hombre de vez en cuando hacemos intentamos hacer cosas más especiales pero desde luego un periódico que tenga una plantilla más amplia puede hacer cosas mucho más profundas por ejemplo Pablo tiene ese blog de aquí te pillo aquí te grabo que son digamos conciertos acústicos canciones acústicas pues en lugares poco habituales para un artista ¿tú crees que también es esa otra de las ventajas que la gente vea el talento puro al artista puro tal cual es? sí bueno la idea original del proyecto era esa efectivamente por un lado nuestro interés con hacer esa sección era ofrecer contenido contenido exclusivo es decir no hacer el videoclip de Shakira el videoclip de qué es lo que hacen en general todos los videoblogs sino ofrecer algo un extra algo que tú solo puedes encontrar ahí es mejor o peor pero es lo solo lo puedes encontrar en el mundo.es en ese momento y durante un día o dos y luego ya digamos que desaparece de la home y por tanto desaparece ya y además queríamos si la idea era la filosofía siempre de la sección fue un artista una canción una cámara y un oyente un internauta es decir la comunicación absolutamente directa sin filtros entre el artista y la persona que lo va a ver que es un poco lo que estamos hablando también de las redes sociales yo de todas formas aprovechando lo que estamos hablando y el tema de las redes sociales me gustaría además a los dos artistas preguntarles un poco voy a hacer un poco abogado al diablo que creo que también es conveniente de vez en cuando si no creen que las redes sociales generan un ruido muy grande de información completamente irrelevante es decir estamos hablando de lo fantásticas que son las redes sociales de la comunicación directa que dan pero muchas veces cuentan cosas que son completamente innecesarias y me gustaría que opinaran los dos estoy totalmente de acuerdo parte de mi parte de mi bajón realmente con internet tiene que ver con que es tanta información y tantas cosas mezcladas que llega un momento que es un batiburrillo te encuentras con tus mensajes por la mañana en tu bandeja de entrada y no sabes lo que es bueno y lo que es una broma ¿sabes? entonces entre entre un vídeo en el que matan a un cerdo ¿sabes? y es realmente desagradable y un videoclip de blows pues no hay mucha diferencia en el mensaje ¿no? entonces hay una distorsión muy grande ¿no? creo que que además esa panacea de internet que parece que todos los grupos tienen cabida ¿sabes? pues por ejemplo en el caso de MySpace creo que en el momento que entraron los artistas que grababan discos les dieron por culo a los grupos maqueteros ¿sabes? me refiero era un sitio donde alguien que era nuevo colgaba sus rollos en MySpace ¿sabes? porque no tenía una compañía de discos y estaban todos los nuevos ahí entonces quien quería encontrar algo nuevo se metía en MySpace ¿no? desde el momento en que Madonna se hizo uno o a mí me hicieron uno que yo ni siquiera lo he visitado creo que perjudicamos mogollón a los grupos nuevos ¿no? creo que que se ha mezclado entonces pues alguien como yo que ya tiene muchos ojos encima pues me resulta muy fácil manejar ciertas cosas ¿sabes? pero todos los grupos que conozco de la zona donde yo vivo y que están haciendo las cosas joder les resulta muy difícil incluso más difícil que cuando había que ir a Madrid a entregar una maqueta ¿sabes? entonces les resulta más fácil grabar y todo el mundo tiene un disco porque lo graban cagando leches hay grabadoras pero luego hacerte ver me parece muy complicado hasta tal punto que yo porque ya me miran pero no tendría ni puta idea de cómo podría hacer para que me miraran si no me conocieran ¿no? entonces yo creo que eso que hay mucha mezcla y hay cosas buenas y malas a la vez me refiero todo el mundo opina ¿sabes? todo el mundo opina pero también es cierto que vosotros lo sabéis que hay mucha gente que copia y pega ¿sabes? entonces puedes llegar a leer la misma noticia en 50 blogs tú estás buscando una información sobre una cosa y acabas leyendo la misma noticia todo el rato ¿no? me refiero creo que aún falta una o falta que aprendamos o que nos enseñen cómo dirigir toda esa información mejor ¿no? no sé qué opina Carlos hombre yo yo creo que no estoy muy de acuerdo o sea no estoy de acuerdo exactamente con lo que habéis dicho porque creo que en todo la distorsión al final forma parte de nuestras vidas o sea para mí el ejemplo más claro es Google o sea si nos ponemos en el punto más extremista tú entras en Google a buscar una cinta de vídeo VHS de tal y puedes acabar leyendo sobre salmones escandinavos que es lo que suele pasar si tú te desconcentras en la búsqueda acabas en Japón entonces creo que como en todo o sea yo no sé si si veis la tele pero viendo la tele creo que mayor distorsión que pueda haber ahí y de noticias y es un medio de comunicación que está muy muy no sé que está como muy es muy penetrante en las casas creo que internet es una decisión ¿vale? lo bonito de esto es una decisión yo dedico depende mucho también de las ganas que tengas de dedicarle al Facebook al Twitter creo que Facebook te lo hueles la matanza del cerdo o sea bueno fuera tal de repente llegan cosas increíbles no sé o sea a mí el contacto con artistas me parece brutal evidentemente con el proyecto que voy a hacer Facebook precisamente o Twitter me ha animado a hacer este proyecto de decir ostras es que puedo ponerme en contacto con un tipo de yo que sé de Bali o un tío que está tocando el Uden no sé dónde entonces creo que es como en todo o sea tú te puedes meter en un festival de verano y si te mueves mal en ese festival te comes un festival espantoso pero si te mueves bien encuentras un festival creo que es como todo hay una demanda increíble y hay que saber escoger sí hay hay muchas cosas a veces un poco joder que me estás contando pero yo soy de la de la postura de pensar que todo es así abres un periódico y encuentras cosas que no te interesan enciendes la tele pones la radio y te cuento internet es como venga voy a empezar a trabajar a la carta de hecho la filosofía televisiva empieza a ser a la carta incluso la filosofía de los periódicos empieza a ser a la carta o sea yo creo que hay que verlo todo desde el punto de vista o sea debemos mirar para adelante ¿vale? porque nos va a ayudar muchísimo a evitar esa palabra tan de moda como crisis como aurea negativa ¿sabes? creo que hay que decir internet es bueno cojo lo que me apetece ¿sabes? no me tengo que llevar todos los melones de la frutería quiero este ¿no? esa es mi opinión Carlos claro tú ¿sí? cuéntame Sebas yo quería decir que lo grande de las redes sociales me parece que es que también es que definen bastante la personalidad del artista ¿no? por lo que decía Paula de que a Iván no le apetecía tanto tuitear que va a la playa y demás pues es normal no tiene por qué hacerlo si no le apetece en realidad por ejemplo esta cantante Johanna Newsom que es una cantautora que saca canciones de 17 minutos no tiene Twitter ni Facebook ni MySpace ni Spotify y define su personalidad igual que define tu personalidad si no tuiteas cierto tipo de cosas porque eres un carácter tienes un carácter más introvertido y ya está y me ha hecho cierta gracia que Iván sea más reacio a tener un Twitter un Facebook que es un cantautor tiene una carrera pues de canciones más introvertidas y demás y Carlos Jim que es pues tiene canciones más festivas pues es más de Twitter más de actualizar mi Facebook y yo creo que ha definido bastante bien los dos extremos y cada uno va acorde a su carrera como artista pero aquí la duda es de verdad toda esta transparencia todo este buen rollo con el fan toda esta participación que el fan esté presente en toda la grabación de verdad eso os beneficia en algo a los artistas de verdad esto es tan interesante y enriquece tanto vuestra carrera yo personalmente la parte lucrativa aún no se la veo sabes me refiero joder que está de puta madre todo lo de internet todo eso claro sé que la palabra es fea la de la crisis y todo eso pero lo cierto es que cada vez se venden menos discos y yo creo que tanto Carlos como yo vamos buscando un poco viendo hacia dónde van los tiempos estamos en unos tiempos de bisagra donde la música pasa de tener un mecenazgo a tener otro que todavía no sabemos muy bien cuál es y un poco estamos viendo lo que pasa sabes me refiero no sé cómo lo ves tú pero economía realmente euros de la red a mí no me han llegado más bien pago yo a telefónica sabes bueno yo no voy a hablar de dinero qué suerte no 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 pero no evidentemente o sea creo que la la visión de la parte económica clarísimamente clarísimamente está en la red clarísimamente no sé de qué manera por eso hablaba antes de la distribución creo que no es el tema ayer por ejemplo hablaba con con un primo mío que que trabaja en una empresa de entretenimiento una gran empresa de entretenimiento y hablaba de de este impas o sea una definición que me gusta mucho es yo me voy a colocar en la línea de salida ¿vale? cuando den el petardazo cuando tú vas a una maratón es muy importante dónde te colocas aquí es lo mismo o sea yo no sé de dónde viene pero me voy a colocar bueno sí sé de dónde viene pero me voy a colocar aquí porque de repente hay que salir hacia allá y como estés mirando la piedra de asteris ¿no? es lo que me contaba ayer yo creo que aquí lo que hacemos es que cogemos la piedra tal lo de la pócima nos tomamos la pócima y de repente escoge esta piedra coge esta piedra no puedo es una pócima de mentira coge esta otra coge esta otra coge la pequeña la levanta y todo el mundo la ha levantado oye la piedra es así sabes no eres asteris entonces creo que no tenemos que conformarnos con lo que tenemos y por eso al principio he dicho que creo que cuatro veces seguida la palabra disco por eso no quiero oír esa palabra porque forma parte de algo no del pasado sino que es otra cosa que nos está haciendo daño porque pensamos demasiado en ello creo que debemos pensar en no sé o sea hay que pensar repito en lo que va a venir y lo que va a venir no es lo que están pensando las las grandes compañías porque ellos tienen unos pasos muy de elefante se mueven muy lentamente y y creo que es la hora de los pequeños o sea es la hora de de las culebrillas que saben decir ay que tengo que ir ahí voy para allá y me y me posiciono ¿vale? el dinero el dinero y la comida la gallina como dicen algunos la gallina está en internet y y creo que hay que ¿eh? en internet pero nadie sabe la dirección nadie tiene el email de la gallina todavía efectivamente Roberto nos quería contar algo al respecto bueno es verdad mira estamos con dos artistas ahora mismo he recordado una frase que venía leyendo en en el tren ¿no? de Pablo Picasso que decía que la calidad de un pintón de un pintor depende de la cantidad de futuro que lleve consigo yo creo que ellos dos lo están demostrando no es no sabemos hacia dónde hay que ir pero hay que ir para adelante ¿no? lo que quiero decir con esto es que creo que hay que cambiar la manera en la que veíamos la música o en la que venimos viéndola como sector un sector muy estanco muy tal ¿no? en el que ya no hay nadie más ¿no? la participación del usuario está impactando en grandes empresas a nivel mundial en pequeñas empresas cada vez se tiene más en cuenta el deseo de las multitudes ¿no? al final también debe tenerse en cuenta en la música tanto para hacerle parte de lo que decíamos antes del proceso creativo como de la parte final mezclar remezclar etc ¿no? entonces por ejemplo para mí Black Eyed Peas es un modelo en este nueva manera de hacer las cosas Black Eyed Peas no es a lo mejor a nivel internacional el grupo que más discos venda pero hoy en día en la música el mejor grupo no es el que más discos vende sino el que mejores patrocinadores tiene quizá el modelo no es la música no está en los fans es un buen modelo sino en las marcas que quieren llegar también al público ¿vale? entonces la marca y la música forman una asociación perfecta para llegar a la gente ¿de acuerdo? entonces creo que puede ser uno de los modelos a probar venimos probándolo a veces está bien funciona bien entonces creo que puede ser una de las vías que deberías probar Roberto tú que has sido culpable un poquito de todo este proyecto en el que está metido Pablo también Hombres G has puesto a tuitear a los Hombres G más de uno te echará pestes por ello pero todos los fans del grupo pues encantados ¿son las redes sociales el primer punto para meterse en ese mundo de internet y empezar a buscar esa gallina de los huevos de oro que está ahí en internet es un buen primer paso ¿crees que un artista que no esté ahora mismo en redes sociales no tiene nada que hacer en internet? No, yo creo que no ya estamos como con la empresa la empresa tiene que estar en redes sociales los artistas tienen que estar en redes sociales no todo el mundo tiene por qué estar en redes sociales desde luego que es importante para un artista muy desconocido como tú decías como trabaja María por ejemplo con muchos es muy difícil llegar a donde está pero también internet ha demostrado como artistas a través de youtube bueno chavalitos como Justin Bieber este que lleva ya más reproducciones en youtube que la propia Lady Gaga o una japonesa por ejemplo que se llama Pell Girl que hace música coreana hace música con iphone sus vídeos tienen más de 3 millones de visitas cada uno un chavalito que baila no lo visteis ese vídeo de un chavalito que baila una canción en la fiesta de un colegio tiene más de 30 millones esos han llegado a ser estrellas generando contenido quizá yo creo que la música debe cambiar hacia generar contenido también es importante aparte de todo lo que hay en el proceso creativo iba por ahí estar o no estar sí es importante también porque al final tiene que estar cerca del fan y trabajar de una nueva manera yo creo que lo importante es eso al igual que sucede en la empresa que trabajemos que adoptemos las redes sociales y todo como una nueva manera de trabajar más que un nuevo canal de hacer algo una nueva manera de trabajar en la que hay que hacer caso al long tail y a trabajar a nichos música a nichos trabajar mucho a diario escuchar a la gente conversación etcétera es una nueva manera de trabajar más que una nueva manera de producir música pero también nos podemos poner al otro lado y encontrarnos que redes sociales e internet en general youtube por ejemplo puede crear estrellas chicos vosotros como críticos musicales como gente que está pendiente que os parece que alguien que sube una canción a youtube de repente pueda convertirse en una estrella efímera todo hay que decirlo pero que internet permita eso que os parece la creación de estos artistas prácticamente de la nada gracias a internet vamos a ver yo creo que forma parte de los fenómenos virales de internet como cualquier otro es decir un chaval que baila en el colegio como podría hacer cualquier hijo de cualquier padre español medio de los 8 millones de niños que pueda haber menores de repente se convierte en algo muy visto no sé yo creo que el talento se está infravalorando en general es decir el talento el genio la visión única de una persona para crear algo único y especial igual nos estamos olvidando de lo que es es decir una cosa es algo gracioso simpático que te hace reír una vez o dos veces que eres capaz de en un momento dado enviárselo a todo tu grupo de amigos para que lo compartan contigo porque dices mirad esto porque es tronchante pero mirad de una vez no es lo mismo que escuchar un disco que te puede cambiar la vida la forma de ver la vida una música que te hace que no sé que los sentimientos más profundos afloren dentro de ti eso que es arte que es como la pintura la escritura como todas las manifestaciones artísticas del hombre que están documentadas desde hace 3.000 años y que dentro de 3.000 años y todavía hay hombres seguro que seguirán produciendo no se debe de confundir con lo que son fenómenos puntuales de algo que no tiene nada que ver con ese talento con esa creatividad no sé estoy de acuerdo totalmente todos nos hemos reído muchísimo con un montón de vídeos y nos seguiremos riendo y es parte de la grandeza de internet pero llevo pensando desde que has preguntado y no soy capaz de pensar en un artista que realmente haya trascendido ni siquiera aunque lo que haga sea pop tonto tiene que haber algo tiene que haber un trabajo detrás más que la típica gracia de un vídeo que subes a YouTube bueno se te ha ocurrido alguien sí voy a ser yo la que va a nombrar a Tickmonkeys voy a ser yo la que va a nombrar a OKGO pero bueno hay casos siempre hay casos por supuesto hay mucha morralla hay mucha basurilla hay mucho chocolate rain y hay mucha tontería que al final es lo que nos ameniza una tarde en casa con amigos pero es verdad que hay mucho talento por internet hombre pero yo creo que si la pregunta era más por artistas que no tienen un trabajo detrás de Tickmonkeys cuando colgaron sus canciones pues llevarían un tiempo en su garaje trabajando en ellas sí estábamos pensando más en pues no sé lo que pudo ser el fenómeno Susan Boyle o algo así claro es que yo un poco tengo hay como dos partes una parte es esa la parte de Susan Boyle y toda esta gente que al final es un fenómeno de un día y gracias a internet es tan efímera la fama en internet como es lo más efímero lo que hay es la fama en internet pero bueno luego también es verdad que hay artistas que también es verdad que al final se convierten en alguien gracias al dinero que está poniendo otra persona ya sean marcas ya sean alguna discográfica o algo así es verdad que hay mucha gente que sale de internet pero gracias al apoyo de medios de comunicación o algo así o sea por ejemplo cuando Iván fue a Buenafuente las visitas en la web de Iván que yo llevo todo el tema de Google Analytics o sea se colapsó la página web nunca habíamos tenido tantas visitas incluso cuando cuando Iván sacó el disco bueno no cuando Iván sacó el disco hubo más del doble pero cuando Iván fue a Buenafuente de repente en el Twitter pasamos de mil a dos mil seguidores gracias a un medio de comunicación como es la televisión creo que internet por sí mismo todavía no está consiguiendo lo que puede conseguir un día en Buenafuente o un día en Larry King o algo así o sea hay vídeos que nos llegan y que al final se convierten en virales gracias a que hay un programa que se dedica a este tipo de cosas a promocionar vídeos en internet porque vamos a nombrar al hormiguero que le encanta sacar cosas de internet ese tipo de cosas al final necesitan de otros medios y creo que internet por sí solo no es suficiente creo que Iván hablaba de MySpace de esa dificultad de grupos pequeños ir asomando la cabeza porque es verdad que el talento al final siempre sale a flote y si hay mucho talento y un poco de suerte al final terminas triunfando pero internet por sí mismo está consiguiéndolo y las redes sociales es verdad lo que decías tú hasta qué punto favorece al artista yo no lo sé porque yo no soy artista pero bueno desde el punto de vista del marketing y yo trabajando con marcas comerciales es verdad la tendencia de no quiero un twitter y además están pagando mucho dinero por tener un twitter y por tener una imagen de marca en internet que es súper importante pero el artista lo necesita es algo que desde un punto de vista de marketing sí pero no me gusta tampoco mezclar tanto ese punto de vista del marketing con la música me parece que es lo que sí es una tontería pero trabajando el día a día con marcas con marcas comerciales de repente me siento con Iván Iván me pone un poco me dice oye que yo hago música y yo le intento hacer mil cosas que le haría a otras marcas marcas que venden un refresco o que venden una telefonía móvil pero el producto es muy diferente y es lo que a mí me hace echar un poco para atrás lo que pasa es que yo creo yo siempre he puesto un ejemplo yo he hecho dentro de mis discos hay seis o siete licencias por disco con publicidad y tal yo muchas veces cuando me he encontrado con este caso digo ¿tú sabes a quién le vendes el disco? cuando vendes un disco en una tienda igual va un tío que te cae fatal y lo coge pero lo coge y se lo compra y te da dinero o sea yo creo que la relación económica del artista porque al final vender discos es para financiar la carrera de un artista al final se queda un poco en un limbo porque luego de repente ves unas vallas o las banderas por ejemplo en los conciertos están como mejor vistas pero porque forman parte del pasado ¿vale? o sea yo creo que el nuevo formato al final igual no pone una marca concreta pero sí pone Emmy ¿vale? o pone el mundo o pone al final si te estás vinculando yo no hablo de no vincular perdón no hablo de no vincular al artista con una marca hablo de tratar la música como un producto comercial como puede ser un refresco eso es lo que nos crea a nosotros es un producto comercial indiscutiblemente sí bueno pero yo no lo veo como un refresco no sé yo o sea yo te entiendo a ver yo creo que os estáis liando yo creo que Paula está muy de acuerdo en relacionar artistas con marcas y si mañana viniera Zumos Pago y por patrocinar el zumo de Melocotón nos pegáramos a ellos estaríamos totalmente de acuerdo ella yo creo que se refería un poco más al hecho de que a veces ella tiene una mentalidad de cuando vendía productos que no era música y entonces hace una serie de acciones que espera hacer conmigo como producto y se da cuenta que un músico como producto no es igual que una bebida que son cosas distintas me refiero no hablamos de relacionar marca con artistas habla de desde nuestro punto de vista sí pero desde el punto de vista industrial no o sea yo he oído frases en en compañías de es que nuestras camisetas que vendemos si te lo digo las camisetas que vendemos hablan o sea no no dejas de ser un producto y entras o sea yo creo que el romanticismo ¿vale? el romanticismo creo que se acaba en el CD o sea en el CD ya es empieza el mundo comercial de todo este romanticismo yo la intensidad que vivo en el estudio eso es incomparable a cualquier formato de negocio o lo que sea lo que yo vivo cuando estoy con o lo que vivirás tú en el estudio cuando estás con una canción compartiendo y viviendo con una canción eso es eso es la música eso es la música porque estamos hablando aquí de talentos vídeos momentáneos o sea ¿qué es el talento? el talento es lo que vive un artista con su canción en su estudio a partir de ahí hacia adelante eso pierde la noción del arte y empieza a ser unas vivencias que tienes en tu vida sobre una canción que a lo mejor te impactan o a lo mejor no a los niños ahora les impacta poco yo y a lo mejor a ti te impactan los Beatles y te cambian la vida pero a partir yo creo la experiencia que tengo tanto como productor como artista es que en el momento que sale de la puerta del estudio ese pedazo de polvo que estás echando en el estudio se acaba y empiezas a hacer una especie de comunicación de lo que estás vendiendo porque estás vendiendo para que esa industria se sostenga claro pero no estás vendiendo un refresco yo lo que me refiero es que la música lo que es realmente es un producto y al final es un producto pero es en sí el producto la Coca-Cola perdón Coca-Cola que patrocina la Coca-Cola no es la chispa de la vida la Coca-Cola es un refresco que es un líquido que bebes y ya está y te calma la sed pero toda la publicidad que lo rodea es lo que engrandece la Coca-Cola y yo creo que lo que engrandece la música no es la publicidad que lo rodea sino la misma música en eso estamos de acuerdo pues a eso es a lo que me refiero a la hora de hacer una campaña de publicidad para un artista creo que hay que enfocarlo de una manera diferente yo en el día a día que trabajo con marcas comerciales y le llevo el Twitter a X marcas la manera de comunicarme no es la misma que como debería comunicar Iván y de ahí es nuestra pelea diaria de actualizar el Twitter el no yo no quiero actualizarlo por él jamás y ese es el problema yo para mí yo creo que todo lleva su estrategia es lo que lo que decías antes en mi caso yo soy una persona como dice Alaska yo soy un sol al lado de la nube que es Fangoria ¿vale? y se representa en mi Twitter y en mi manera de expresar las cosas él a lo mejor es mucho más íntimo y representa lo mismo pero en los artistas la estrategia es natural ¿vale? me explico claro gol ha habido gol por eso la estrategia es natural entonces por eso digo que no deja de ser una estrategia lo que pasa es que nosotros humanizamos la música claro pero es que tu estrategia sale de ti y su estrategia llegó un día que tenía que salir de mí y ahí es cuando empezó el problema porque yo lo que quería es que saliera de Iván y entonces la estrategia de Iván era seguir haciendo canciones no, no que va a lo mejor es buena dale un chance ahí está el secreto claro yo creo que el secreto está ahí en el momento yo creo que la estrategia de Iván es como tiene que ser porque él es y su producto es el mismo y tiene que venderse como él es no puede fingir y a eso me refiero cuando decía Arturo que están siendo las redes sociales hay grupos que se hacen un Twitter por obligación por lo que hay que estar ahí y entonces te haces un Twitter dedicas una hora al día en contestar a tus fans cosas sin más contesto porque tengo que contestar y de repente me convierto en un artista que tiene Twitter pongo fotos no sé qué y supongo que hay muchos que lo hacen de corazón y porque son usuarios de Twitter porque al final un artista es un Iván se compra un Mac como cualquier otro pero a lo que me refiero es que a grupos que se lo hacen porque tienen que estar ahí y de repente empiezan a soltar tweets que a lo mejor no son yo es que soy más del pensamiento que esto es el clímax de la información yo es que estoy en el otro lado claro pero es que al final un artista cuando saca un disco está como loco por ir a la tele o como loco por salir en un periódico o salir en un blog o por ir a la radio internet es el clímax es como todo junto lo que pasa es que la audiencia como estamos hablando ahora no es tan objetiva yo creo que de aquí a cero coma de hecho la evolución de la humanidad en este caso es exponencial y cada vez va más o sea cada vez nos invade más pero es súper bueno o sea el fondo es súper bueno yo de todas formas creo que lo mejor no hemos hablado de ello creo que lo mejor que nos proporciona internet creo y que a artistas como Zara por ejemplo que es muy activa en internet lo que nos ha proporcionado es tocar creo que es te permite digamos que si le buscamos una parte beneficiosa creo que el hecho de que tengas tus canciones en internet de que la gente las vaya pasando de que se las pasen unos a otros de que las escuchen solo sería el trabajo que tú dices que es el de haber estado en un local en fin creo que tu canción puede gustar más o menos puedes estar más fino o menos fino cada año pero si hay un trabajo de canciones alguien se emocionará si hay alguna emoción escondida y creo que la parte buena yo creo que tiene que ver más con los directos yo es donde sí lo he notado así como en la industria se nota como se bajan las listas de ventas que están obsesionados con la palabra disco y todo eso sin embargo sí creo que hay una subida en el público que viene a los conciertos y sobre todo he llegado a tocar en sitios donde antes no hubiera podido tocar pues generalmente pues Carlos lo sabe tenemos una oficina de management que pone como una especie de normas para la contratación entonces llama un tío hola quiero contratarte para mi bar y el bar no tiene las condiciones que tiene normalmente para ser contratado pero es que ese tío ahora muchas veces me manda a mí por Facebook el rollo me dice mira tengo un bar al lado de la playa de puta madre me da para darte 200 euros invitarte a una mariscada y que venga toda la banda y me voy a tocar ahí ¿sabes? y ya gané algo ¿sabes? y al año siguiente hay mucha risa no sé y al año siguiente pues probablemente vayan 50 personas más entonces yo creo que esa parte no la hemos hablado que estamos hablando de las marcas de una serie de cosas pero creo que es muy importante darse cuenta que por lo menos te pones en la palestra dejas a la gente que te escuche y luego la gente elige si te viene a ver o no que es creo que al final donde nos importa en las entradas y la gente que viene a vernos esa es la honestidad que es súper importante yo es que o sea produje el disco de Zara y hay una cosa que que me parece súper importante en todo esto que estamos hablando que es que el Facebook de Zara o la red social la manera que lo utiliza para sus conciertos es maravilloso pero de repente fue llegaron o sea llegó la compañía discográfica y la metió en la vuelta ciclista y era como o sea pero porque esas grandes barbaridades artísticas en vez de ser honesto con un artista y decir es que Zara es para que vaya a un sitio pequeñito y te cante al oído y lo disfrutes cuando haces esos movimientos a gran escala si no eres honesto con el objetivo del artista el error es mucho más grande creo que debemos reconocer todos que cuando cometes un error así no de Zara no es un error de Zara sino la estrategia de ese artista es como uff hay que tener cuidado por eso hay que ser muy muy honesto con esto solo 20 segundos como ellos a lo mejor no lo van a decir debe decirse que las discográficas españolas es catastrófico el sistema en el que se están envejeciendo quedando atrás y no bueno a lo mejor no penséis lo mismo pero no lo sé igual si lo dirían o no lo comparten pero realmente el panorama a nivel las discográficas old school las discográficas que llevan 40 30 años abiertas en Estados Unidos en Inglaterra en el mundo anglosajón y en Europa en general yo creo que se han sabido más o menos reciclar algunas mejor que otras pero si se han adaptado a los tiempos se han adaptado a la venta digital que es la que ya es mayoritaria tanto en Estados Unidos como en Inglaterra Reino Unido etcétera en España es que es catastrófico es que es un panorama horroroso ver como se sigue pensando a la vieja usanza cuando realmente la situación actual de la venta de música es que ha cambiado radicalmente yo si quieres que lo diga lo digo antes de ir a las a las preguntas de la gente del público si alguien quiere hacer una pregunta justo ese es en una ronda rápida por favor porque ya nos estamos quedando sin tiempo justo ese es el enfoque que quiero que me deis vamos por buen camino se están haciendo bien las cosas en España en este sentido la industria va asimilando que es importante esta relación entre redes sociales música entre música e internet lo estamos haciendo también como lamentablemente siempre termina pasando lo mismo lamentablemente no es simplemente un hecho por términos de mercado de organización lo estamos haciendo también o en algún momento lo llegaremos a hacer también como los estadounidenses o como los ingleses rapidito cada uno por favor que me de su opinión al respecto no yo creo que no yo estoy con él totalmente de acuerdo he conocido el mundo de la discográfica del que nunca había oído prácticamente ni hablar fuera de un disco y es muy es un dinosaurio pero igual que una empresa grande o que igual que todos otros sectores en el ámbito de internet hablando exclusivamente de ahí yo creo que al final el futuro avanza cada vez más rápido hacia el presente no nos damos ni cuenta hoy lo que es un boom mañana puede estar caduco totalmente y es lo que dice Carlos muchas veces que ellos están un poco esperando a verlas venir y no avanzan hacia adelante simplemente Carlos bueno yo creo que mojate venga no no de compañías quieres que hable tenemos para rato vamos a resumir mejor o sea creo que yo trabajo con todas las compañías discográficas tengo mucha suerte en ese aspecto pero yo resumiría todo diciendo no sé si se están haciendo bien las cosas creo que sí tengo ese espíritu porque hay este tipo de charlas internet tiene este protagonismo luego por esa parte creo que sí hay un desmarque en paralelo a las compañías y hay un montón de músicas de músicos con ganas de hacer música que no dependen de una compañía discográfica y creo que no podemos separar prensa, radio y televisión de internet es exactamente lo mismo entonces acojámoslo como un hermano más a este mundo de la promo y como hacen ellos y que lo utilicemos de manera más hermanada no como yo he visto en algunas charlas no es que yo he oído decir a músicos de nuestro país a más de uno es que internet está en nuestra contra digo ¿cómo? o sea internet está en nuestra contra o sea en el momento que rompamos esa especie de no sé conservadurismo se puede decir de alguna manera con internet internet es un medio de comunicación maravilloso que si se utiliza bien es perfecto luego creo que las cosas se están haciendo bien yo en mi caso me va bien el haber estado un año y medio pensando en un proyecto haberme encontrado con con valentines de una manera muy libre para hacer un proyecto distinto a mí eso me parece maravilloso luego a mí personalmente las cosas me van bien o sea que creo que sí Pablo tú evidentemente ya lo has dicho te parece que va fatal y catastrófico no a ver la industria no es solo las discográficas esto es un error básico que cometen incluso muchos compañeros periodistas y no hay que no hay que claro hay industria discográfica pero dentro de la industria de la música también están los managers por ejemplo que han mejorado yo creo que personalmente vosotros lo sabréis mucho mejor pero creo que el panorama en general en España ha mejorado muchísimo en 10 años el directo ha mejorado muchísimo en 10 años en 20 años hace 20 años no existían festivales en España yo se lo digo a los becarios de Metrópolis que tienen 23 24 años y no se lo creen se creen que les engaño pero bueno también les digo que no había móviles y entonces ya me llevan con el tacataca al servicio a ponerme los pañales lo que diría es que al margen de que la industria en general de la música pueda estar o no en crisis económica o financiera lo que me gustaría simplemente añadir finalmente es que la música no como se ha dicho jamás estará en crisis porque es una de las manifestaciones culturales más importantes en la historia de la humanidad más antiguas y más extendidas en todas las culturas es decir está documentado que hacen música los indígenas perdidos de una isla sin contacto con el resto de la humanidad es decir que de manera espontánea la música sale de las personas eso da igual de la industria da igual la economía siempre saldrá y eso siempre lo tendremos así que la música es imposible que esté en crisis Sebas pues yo como medio digital porque yo en ese pop es un medio que siempre ha estado en internet me toca también hablar mal de la industria en el sentido de que nosotros aunque teníamos más audiencia que las típicas revistas gratuitas pues la discográfica te hace menos caso para concederte una entrevista o lo que sea con el artista sin embargo tengo que reconocer que en el último año han cambiado para nosotros han cambiado bastante las cosas y cada vez no está tan pues mejor y creo que por ejemplo Universal se está poniendo bastante las pilas con las redes sociales todas las mañanas se actualiza en el Twitter contando las noticias del día y preguntando a los fans si tienen preguntas sobre sus artistas o sea que yo voy a lanzar un mensaje más optimista en ese sentido yo creo que sí que sí que va a ir para adelante la cosa Bueno, de momento va ganando el optimismo Iván, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que actualmente el mayor problema que tenemos es el desencuentro entre público músicos internautas la sociedad general de autores las compañías es como una especie de guerra a lo bestia unos contra otros ¿no? ¿sabes? y creo que ahí es donde tenemos el mayor problema creo que todos pensamos mal desde el frente ¿sabes? creo que si todos pensáramos un poquito mejor desde delante es decir, yo yo podría estar un buen rato aquí hablando negativamente de las compañías ¿no? pero pero realmente en muchos casos hay que reconocer que hay cosas que simplemente tienen que ver con la ignorancia y con que son tiempos nuevos y la gente y la gente está y la gente está hecha a vender de una manera las cosas ¿no? y creo que estamos todos aprendiendo ¿no? y insisto creo que empezar a pensar bien los unos de los otros intentar pensar que el otro está intentando hacerlo lo mejor posible y que todos nos vamos a equivocar creo que va a ayudar mucho a que a que los músicos no crean que internet va en su contra cuando realmente es uno de sus mejores amigos realmente creer que internet es tu enemigo es como creer que tu mejor amigo es tu enemigo y por ejemplo hay muchos músicos y muchas compañías que sigue dándoles miedo toda esa opinión que hay en internet es decir antes tenían los medios controlados de tal manera que sabían que si la entrevista se la encargaba a no sé quién la crítica de me dice que va a ser bueno y hoy en día pues no hay críticas malas y existe un montón de opiniones y yo creo que eso es cojonudo ¿sabes? y que hay que empezar a entender que hay una pluralidad y que todos tenemos que empezar a pensar bien de los demás que estamos todos dentro todos los que estamos aquí estamos dentro de la misma historia yo no sé si la llamaría industria ¿sabes? por lo menos le llamaría un sitio hermoso donde a uno les gusta escuchar y a otros les gusta hacer y donde una cosa puede parecerte maravillosa y puede parecerte otra una mierda y además vivimos mientras que no podemos ir por la calle diciéndole a los demás que son una mierda gracias a Dios en el fútbol y en la música sí puedes decirlo y creo que internet ayuda a esa pluralidad y creo que hacia ahí vamos Paula ¿cómo lo ves? bueno yo como usuario llevo de internet veo que todo va muy bien gracias a Twitter y a las redes sociales estamos ahí nos enteramos de todo pero la parte fea la parte de marketing creo que aún está muy verde y que la música tiene que evolucionar y tiene que buscar un sitio en las redes sociales a nivel de marketing siempre estoy hablando yo y bueno pero a nivel de usuario vamos yo estoy encantada bueno llega el momento de que si alguien del público tiene alguna pregunta pues levante la mano y la dispare por aquí tenemos tres por lo menos o sea que yo voy a ser rápida breve para que tengáis tiempo tengo tres preguntas rápido vale la primera Roberto nos conocemos creo que realmente quiero que me digas si piensas que el futuro está en la esponsorización del del artista o sea la red la perdón las discográficas se van a ir al garete lógicamente de alguna manera y viene la marca y me paga por llevar su ropa bueno con verlo hace ya o sea de llevar su ropa con el coche o sea vosotros con hombres que lo hicisteis con YouTube un poquito etcétera etcétera ya la tengo la sabes no venga va la hago las tres y luego me contestáis ok a ver Paula yo soy community manager de marcas también y estoy llevando un grupo bueno les estoy echando una mano que se llama 313 mi cuña por favor seguidle twitter facebook son buenos son nuevos y como bien decía Iván es súper mega complicado o sea las discográficas si hot chicos sois geniales pero es que no tenemos ni en duro es que no vendemos es que no va a ir nadie a veros a los conciertos o sea Arctic Monkey si ok hace cuatro años cuando empezó el boom sabes o sea en eso estoy de acuerdo ¿cuál es tu estrategia con Iván o sea a dónde queréis llegar queréis que Iván se posicione por ejemplo luego Iván soy fan soy seguidora creo que lo has dicho muy bien cuando has dicho eso ¿no? que la gente que está empezando lo tiene muy mal ¿cómo te ves tú? porque claro o sea te está llevando alguien una cuenta en Twitter o sea bueno te la gestiona un poco ella te puede filtrar los sí y tú más o menos tal pero bueno la estrategia la tendréis que seguir juntos ¿no? ¿cómo te ves tú que eres un creador que eres un artista que eres un músico adaptándote a todo este mundo nuevo? y de momento ya está bueno Roberto hombre yo te digo una cosa no sé si en el futuro la discográfica desaparecerá si el modelo de negocio será el patrocinio tampoco sabemos si el papel desaparecerá o no desaparecerá en los medios de comunicación ¿vale? pero lo que sí que tenemos que hacer es probar nuevas vías de financiación nuevos modelos y tirar hacia un modelo más que una búsqueda de un nuevo modelo de negocio a un nuevo modelo de producto es lo que debe caracterizar la música te respondo brevemente porque tampoco lo sé ¿sabes? Paula bueno yo empecé con Iván con su nueva web no sé si la habéis visto la idea fue hacer una web diferente que fuese la propia web fuese un contenido en sí mismo nos costó muchísimo sacarla porque fue un poco cara a nivel de programación y no se entendía que de ahí se pudiese sacar dinero ¿no? o dinero o por lo menos sacar un beneficio de eso salió bien porque se habló mucho de la web bien y mal pero bueno se habló y hubo gente que se acercó a Iván gracias a sobre todo a nivel de internet usuarios de internet que no lo conocían porque la web era bastante llamativa en ese sentido y a nivel de estrategia te puedo contar ahora hay un proyecto nuevo que creo que no puedo hablar todavía no sé si puedo hay un festival que se va a crear con más artistas y le estamos haciendo una estrategia una campaña de publicidad en la que se va a utilizar Foursquare se va a utilizar Twitter se va a utilizar Facebook o sea yo no demonizo para nada las redes sociales todo lo contrario lo que hablo es que creo que aún no hemos encontrado la manera de utilizarla alejándonos un poco de esa parte de sacarle una rentabilidad sino de el verdadero uso de una red social que es acercar al artista bueno al artista o a la persona a otra gente y a eso me refería el intentar darle ese uso un poquito más limpio bueno a través de y a mí me preguntabas cómo me adapto realmente no sé si me adapto nunca joder estamos aquí hablando de maniobras estrategias y todo eso pero hay una cosa que se llama la suerte creo que Carlos y yo valoramos nuestra suerte los dos trabajamos como cabrones pero también hay gente que trabaja tanto como nosotros que no le salen bien las cosas entonces yo en mi caso voy adaptándome mientras me divertía con algunas cosas lo iba llevando yo todo bien pero reconozco que llegados a este punto pues necesité la ayuda de Paula porque no tengo ni idea de qué hacer cuando me aburro me refiero que joder creo que que nos pasa a muchos me refiero cuando estoy simpático y con ganas de divertirme de repente me pongo a montar un blog y a contar mi vida y a echarme una risa y a hablar sobre la con congrelos o la sopa de pescado también es cierto que he llegado a un punto cuando ya tenía una gente que me seguía pues realmente toda esa gente que venía detrás mía ya tenían un contacto entonces que a veces quiero dar una noticia oye voy a tocar en Valencia tal día pues lo colgaba ahí y hasta ahí llegó la cosa y un poco con Paula estamos viendo como además ni siquiera teníamos la idea de ampliar algo estamos nosotros estamos tratando de mantener una historia y de ver como nos mantenemos vivos dentro de una historia ¿no? y aquí estamos Pauliño y yo improvisando como podemos Bueno, por aquí detrás había alguna otra pregunta allá al fondo Hola, hola ¿me veis? Bueno, creo que muchas gracias a todos por haber venido a la Campus Party habéis dicho cosas muy interesantes mi pregunta es sobre todo para Iván y si hay tiempo quizás que pueda añadir algo Carlos quería comentaros una frase que le leía Francisco Nixon no hace mucho tiempo que me resultó muy provocadora fue en la revista Squire y decía Internet genera monopolios y de primera se entré en su blog y le dije pero tío espera esto rompe con cualquier cuestión económica que haya visto ¿por qué dices esto? y lo que decía era que claro decíais un poco vosotros vamos Internet está bien vamos hacia algún sitio no sabemos exactamente a quién mandarle el mail pero sabemos que es un sitio bueno y es lo que decía claro iTunes Store algo que funciona ¿por qué? porque está detrás Apple Spotify millón y medio de usuarios en España ¿por qué? porque antes de sacar el producto tuvieron dos años de negociaciones con las discográficas entonces ahí lo que dices estamos cambiando una cosa por otra estamos cambiando la forma pero no estamos cambiando el fondo entonces desde vuestro contacto con la industria que siempre los que escribimos blogs nos lanzamos mucho a hablar de internet es la leche los artistas lo van a usar y tal pero vosotros sabéis de verdad cómo es por dentro ¿pensáis que se está cambiando también en el fondo o que estamos cambiando unos dibujos por otros distintos para que me entendáis? yo creo que que cada uno tiene que estar muy fino con lo que hace y gracias a Dios el mundo está hecho por personas individuales me refiero no todos los negros la tienen grande como Arturo ¿sabes? Carlos luego lo podemos no todos los galleos la tenemos pequeñita como yo ¿sabes? me refiero existe un montón de cosas entonces ni todas las compañías son malas ni todas las marcas son buenas ni nada parecido creo que que cada cosa tiene que ir acoplándose a cada que yo creo que es lo que estamos hablando un poco todos estamos un poco viendo a ver qué nos interesa y qué compensa ¿no? entonces no sé cómo explicarlo pero pero realmente yo he tenido tentaciones de irme de mi compañía en un caso hay momentos en los que pues una compañía te da unas cosas y tú das otras cosas a cambio ¿no? lo cierto es que yo no sé si sería capaz de de que mi compañía de discos fuera telefónica me daría verdadero terror prefiero mi malo conocido en este momento que tener que depender de una empresa o de Google ¿sabes? me daría mucho miedo que Google fueran los que me distribuyen ¿no? ya me da miedo Google en general porque ya son dueños de casi toda mi vida y de toda mi información ¿no? pero creo que que lo que ellos dicen de trabajar con marcas mola mucho cuando hay una independencia de las dos marcas y es una asociación ¿no? pero si yo tuviera que que dejarlo todo por dejar a mi compañía por una marca pues tendría que ver muy bien qué marca es qué tipo de condiciones tengo es decir no sé creo que hay gente que lleva vendiendo discos muchos años y tampoco podemos de repente con un plumazo quitarles toda esa experiencia ¿no? y mi compañía sigue teniendo cosas buenas estoy de acuerdo en que hay cosas donde están un poco peces y que no se acaban de aclarar pero sin embargo hay muchas otras donde sí están muy muy puestos ¿no? Carlos ¿quieres agregar algo? Sí yo creo que como como pues eso como Spotify o como YouTube no sé también no sé hay sitios que han nacido de dos personas solo y ahora son sitios gigantescos ¿no? no se trata de yo creo que no romper con todo e irte del monopolio vivimos en una sociedad capitalista y eso o sea no vamos al individualismo radical o sea vamos a otra forma colaborativa ¿qué pasa? que antes una compañía yo creo que estaba muy encima tuya o sea a mí como hay un detalle que es el artist business plan que es lo que hace normalmente una compañía con un artista llegas y te dicen te vamos a hacer un artist business plan te vamos a decir ¿cuál es tu público? ¿qué ropa tienes que llevar? ¿qué estilo de música tienes que hacer? y dices ¡eh! que vosotros sois los que hacéis música por eso hablaba antes del know-how vosotros sois los que tenéis la experiencia de cómo se hace la música entonces llega un momento para un artista que dices es que necesito que la persona que tenga al lado me aporte lo que aporta una persona que tiene una mínima inquietud por algo no que tenga una sabiduría y que diga yo es que llego aquí y esto como se ha hecho así toda la vida yo sé que se va a hacer así y así va a funcionar precisamente creo que lo que te aporta en esa parte de internet es que puedes encontrar las necesidades de otro y aprovecharte de ello y viceversa y ir en conjunto o sea yo el proyecto que voy a hacer es para cualquier compañía absolutamente inviable porque no entra dentro de sus conceptos o sea ¿cómo Carlos Jim te vas a poner a colgar una base y que venga un tío de Australia y meta un digeridú y un guitarrista y meta esto y claro y los viajes y ahora hay que hacer esto y eso ¿cómo va a sonar? o sea de repente se les llena el culo de preguntas y pum y explotan ¿vale? de esta manera yo puedo dar rienda suelta a mi creatividad yo doy rienda suelta a mi creatividad y hablo con una persona que me puede aportar un montón de background pero no background musical porque ya bastante tengo yo ¿vale? entonces con los artistas que llevan tiempo haciendo música creo que lo que les sobra es gente alrededor aconsejando también o sea es como el caso de los críticos se ven afectados porque antes tú cogías un periódico y decías a ver qué dice este crítico ahora hay 150 millones de críticos ¿por qué un crítico sabe más de música que uno que no es crítico? si la música es una sensación o sea al final es hay que crear la libertad y no el monopolio ahí sí que hay individualismo ahí es oye pues está dicho el disco es bueno y coincide con que ha dicho otro que me recomienda y han hecho páginas de recomendación para eso este, este, este y este y al final te lo pasas pipa a mí el Spotify me divierte muchísimo en ese aspecto bueno alguna preguntilla más por aquí aquí detrás tenemos una hola me llamo a colación de lo que ha dicho Iván antes acerca de que MySpace es es últimamente un sitio más para artistas mainstream que bueno que a partir de que salieron los artistas mainstream se comieron un poco a lo que serían los artistas independientes o bueno o los que estamos empezando yo como artista independiente tengo bueno y en una industria como es la del hip hop que es un poco más difícil me gustaría que me dijeseis o me dieseis a todos los que somos artistas algún consejo o veis el hecho de que los artistas se han llevando realmente pues el beneficio de MySpace ¿cómo podríamos hacer para poder movernos un poco por ese mundo los que somos nuestros propios jefes de marketing? ¿Quién le responde? Bueno yo te puedo contestar como como productor ¿vale? yo me dedico a producir artistas nuevos y no nuevos el proyecto que yo estoy haciendo en gran parte es porque hay una gran carencia en estos nuevos formatos de internet para nuevos artistas ¿vale? o sea yo yo soy Carlos Jim tengo un nombre y es fácil que me pueda asociar con 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 Valentine's en este caso es fácil porque hay una vinculación y da cierta credibilidad al proyecto pero el proyecto realmente está creado para eso para que yo cuelgue mi base y tú de repente digas yo me voy a poner a rapear a hacer mis fraseos encima de esa frase porque me va a escuchar Carlos a lo mejor le va a molar y vas a formar parte de una canción que además vas a tener tus derechos de autor de la parte que compones y tus derechos artísticos de la parte que has actuado o sea yo creo que al final los proyectos tienen que ser muy colaborativos o sea los artistas que estamos consolidados por decir de alguna manera no hacemos este tándem ahora de se me ha ocurrido la colaboración de este y este no es a ver acabo de descubrir a este tío por aquí y además tiene simbiosis conmigo y me puede aportar artísticamente entonces yo mi primera recomendación haciendo un poco de publicidad es que te metas en mi futura página y te atrevas a dejar tus fraseos encima de la música dance a lo mejor dices el dance no me gusta pero el dance es pop o sea es música donde puedes meter de todo y a lo mejor yo hago algo para que a ti te guste vale o sea yo creo que es la colaboración o la cooperación entre artistas otra manera es difícil yo te voy a dar consejo que me dijeron siempre que es que lo dejara me decían que lo dejara yo no lo dejé y me fue bien entonces realmente es el consejo más repetido que he tenido y aunque parece una coña creo que que si tú estás haciendo algo y estás cantando algo que dice cosas realmente no creo que te vaya a pasar ni que le vaya a pasar a nadie que lo cuelgue en internet y se haga mega famoso probablemente primero toque si a tu hermano le guste me refiero que aparte del mundo digital que parece que nos puede llevar a Nueva York en un segundo existe una cosa que es inevitable en la música que es el local de ensayo el bareto de tu colega que te deja tocar un día y un bareto de 5 y un bareto de 10 me refiero eso esa parte de internet internet puede acelerarte algunas cosas pero el trabajo de hacer canciones creo que es algo que tiene que hacer uno y que es que no hay forma de eliminarlo de ninguna manera y te garantizo que si tú tienes canciones que llegan a la gente en cuanto les gusta a tres personas muchísimo eso es más contagioso que internet y más contagioso que nada cuando a alguien le gusta una canción y le emociona se lo dice a su colega y le da la vara hasta que te odien que es la otra parte del éxito es decir para gustar hace falta que te odien un tanto por ciento probablemente más elevado de los que te aman ¿sabes? y eso se hace pues haciendo canciones que emocionan luego preocúpate ya de internet y de todo eso pero claro que principalmente tienes que sentir en tu casa que tienes un arma que es una canción que es muy poderosa que es la música y debe ser poderosa aunque tengas el aspecto que tengas la edad que tengas o lo que sea si tú tienes una buena canción y emociona eso va a ir hacia adelante luego ya estamos aquí viendo cómo la distribuimos ¿no? pero principalmente creo que lo que hay que hacer es aguantar haciendo canciones y conseguir hacer canciones mejores todos los días últimas preguntas que se nos hace de noche tengo preguntas por todas partes aquí tengo el micro ¿sí? buenas viendo la hora que es y tenía entrevista para ambos después me da a mí que va a ser imposible y la así que si es un rato pues me gustaría entrevistaros luego la pregunta que tengo es muy sencilla yo desde Pepeñito música internet se viene a la mente la palabra es GAE ¿no pensáis que mejoraría la música en España si ese órgano regularizador que yo creo que no regulariza nada se elimina ¿mejoraría un poco el mercado en España? eso es una barbaridad perdona sé que es muy antipopular lo que voy a decir una cosa es que las GAE haga cosas mal y otra cosa es eliminar una serie de derechos que existen y que están bien es decir las GAE es una sociedad gestora es una sociedad gestora que tiene un papel que es repartir unos derechos de autor de sus socios y de lo que hacen sus socios yo personalmente estoy de acuerdo en cobrar mis derechos de autor cada vez que toco en un concierto estoy perdón que ese 10% vaya para el autor me refiero en este caso el autor soy yo pero si toco una canción de Carlos normal es que la cobre cara es decir creo que los derechos de autor no deben ser en ningún caso cuestionados otra cosa es que las GAE nos guste más o nos guste menos y cometa algunas cagadas bastante gordas claro yo hablo de la parte negra no la parte normal es evidente pero la parte negra pero es que si tú eliminas las GAE toda la parte normal elimina un montón de ingresos que tenemos y que nos permite cuando acabamos las giras poder grabar discos me refiero que hay unos ingresos muy importantes en los derechos de autor que vienen en una hoja y que son bastante transparentes luego hay otra parte menos transparente de las GAE que también deberíamos cambiar pero en el fondo más que culpa de las GAE creo que es culpa de Carlos y mía que somos autores y no vamos a las y no vamos a las asambleas a pelearnos no sé qué opinar a Carlos las GAE yo creo que como todo pues eso lo que ha dicho me sumo lo que haría sería cambiar el departamento de imagen ¿vale? básicamente el departamento de imagen de las GAE es patético o sea no hacen una para hacer la siguiente y luego la siguiente ¿qué pasa? a mí así de rebote alguna vez me ha llegado ¿por qué no te presentas a las GAE? y tal y digo joder claro si me fuera mal en la música pues a lo mejor me tendría que buscar ese tipo de puesto de trabajo y yo como director de imagen creo que soy bastante malo mejor que los que hay en las GAE creo que sí pero ahí hay creo que es el problema un poco la algo que pasa en esta en esta industria en la parte industria discográfica es GAE y tal es que trabaja mucha gente que que tocaba un instrumento entonces es como pero a ver vamos a ver esto es una sociedad ¿por qué la la tiene que llevar una persona que haga canciones y no un director general que haya estudiado una carrera para llevar una dirección general no hablo de Teddy Bautista hablo de cualquier puesto del puesto de imagen o sea ¿por qué no pillan un director de marketing potente para que haga una imagen pues correcta de la sociedad general de autores que es una es una gran sociedad es una de las mejores del mundo por lo visto ¿más preguntas? sí las GAE es que es un tema muy gracioso es el tema de la tarde vamos a ver las GAE pertenece a los socios no sé si habéis cómo funciona bien las GAE pertenece a los socios y tiene un par de cosas que está muy mal entonces la primera cosa que está mal es lo que él dice la imagen entonces no saben cómo explicarle a la gente realmente de que va las GAE y lo que hacen es meterse con un tío que tiene una peluquería o alguien que hace una boda y pone una canción de Bisbal en un mal momento y eso todo pues es una verdadera mierda y estoy de acuerdo luego tiene otro problema y es que realmente las GAE funciona a base de voto y cada vez que hacen una asamblea de botox de botox a base de botox se deciden las cosas entonces se supone que Carlos y yo deberíamos ir allí con todos nuestros amigos autores y votar lo que queremos lo que pasa es que siempre que hay asamblea los que tocamos estamos de gira y entonces pues pueden ir casualmente solo pueden ir pues Tony Genil o como se llame este bueno no voy a dar nombres entonces el problema no está en las GAE en sí misma sino nosotros los autores que no vamos me refiero me echo la culpa que tenemos muchas canciones que hacer y no tenemos tiempo para ir a las GAE a protestar por nuestros derechos yo personalmente he ido una vez a una asamblea y fue increíble y no quiero comentaros el tipo de personajes que había por allí pero vamos no creo que no creo que los que vayan allí sean los que están trabajando y probablemente como periodista me he obligado a que digas cinco por lo menos pues mira estaba el mono Burgos estaba sí ese autor joder ese autor estaba ¿cómo se llama? Genil no el otro Leonardo Dantes Tony Genil y el de Thriller el que dice que compuso Thriller también estaba Ramoncí lo voy a decir con la boca pequeña y bueno y una serie de autores yo estoy seguro que el día que no tenga idea si nadie me va a una gira probablemente me vaya a las asambleas es lo que haré bueno alguna preguntita más se nos está haciendo de noche estas dos últimas preguntas aquí delante allí detrás y cerramos esta mesa redonda buenas y cogiendo o sea yo arranco de lo que dice el del MySpace y también lo decía Iván la culpa no es solo de Madonna y de tal quien haya puesto ahí sus movidas también es culpa nuestra artistas amateur por aceptar la cantidad de bazofia que se nos metía yo metía el MySpace de alguien y lo que había por un lado prostitutas de Europa del Este y por otro publicidad de otros grupos que ni siquiera conocía y además eran muy malos y lo aceptábamos y se ha llenado eso MySpace es una cantidad de basura que nadie quiere ver se acabó culpa nuestra menos mal que no ha venido Gorja ¿no? yo lo siento mucho pero es así y arrancando un poco de eso digo cualquier medio de democratización vamos a acabar reventándolo y acabará siendo los canales grandes como la televisión los que acabarán controlando Arctic Monkeys vale que salen de MySpace pero yo los conocí por la MTV como la mayoría de gente entonces ¿cómo veis vosotros eso? es decir que internet sea un medio súper democratizado pero tanto que sature y que al final lo que hagan controlando y como también decía el compañero de detrás es un monopolio es decir yo me apoyo en internet en mis canales es MTV seguro que la página web de la MTV está súper visitada pero porque es la MTV entonces igual siguen siendo los mismos canales que controlan todo el flujo de información entonces es muy difícil desde la materia llegar a ser algo MySpace y ya de Monkeys porque tuvieron suerte pero en general no sigue habiendo mucha concentración en lo que es distribución del contenido no sé qué pensáis y si es que hay un cambio ahí dentro o que va a ser lo mismo internet apoyando un medio que ya existe como tal cualquiera puede contestar bueno eso quería recordar que el dueño de MySpace es Rupert Murdo desde 2006 lo pagó por una millonada ahora no la recuerdo pero la podéis consultar en Google claro efectivamente ahora ya hace a ver yo como periodista el descontrol bueno que hay en o sea internet lo que es yo lo veo como el caos yo no veo ese monopolio del que se habla internet es la liberación de precisamente de los canales habituales digamos otra cosa es que tú como usuario termines en MTV.es o .com pero eso es culpa tuya no culpa de que en la tele solo había dos canales cuatro, seis, diez o doce la TTT es el gran timo de la estampita son 20 canales no hay más entonces en internet hay 100.000 millones de canales tú puedes elegir el tuyo como periodista nos beneficia porque somos selectores y los selectores ahora mismo son más importantes que nunca porque nosotros damos diez recomendaciones por ejemplo o una esa capacidad de selección yo creo que es muy necesaria ahora precisamente por el sin Dios que es internet porque es que empiezas y dices ¿a dónde voy? lo que decía él empiezo buscando una cosa y termino con los salmones noruegos para tú no perder tanto tiempo ir a tiro hecho ir a lo que realmente a ti te va a interesar hacen falta selectores hacen falta personas con un criterio que te digan si te gusta el hip hop hay esto si te gusta lo que sea el heavy metal hay esto otro y esta es la orientación hacia donde tienes que ir digamos efectivamente mira yo por ejemplo que he estado implicado con Carlos con Wally con hombres MySpace no estoy de acuerdo con quien lo dijo antes que solo queda para grupos grandes directamente lo desechamos en todo lo que hablábamos antes de estrategia porque MySpace no tiene sentido lo hemos estado analizando y lo único que hay es millones de grupos pequeñitos ¿sabes? como comentabas spameándose los unos a los otros y sin contemplación ¿sabes? o sea acribillándose y recibiendo mails y no tienen sentido mi concierto en Talbar mi concierto en Talbar ¿sabes? efectivamente hay saturación dentro de MySpace y es lo que dice él hay que ir variando hacia otras redes donde esté el usuario al que quieres llegar dirigiéndose a los niños ¿sabes lo que te quiero decir? es lo fundamental incluso mira no sé si conocéis River Nation esa la conocéis esa está pegando mucho ahora en Estados Unidos aquí todavía prácticamente no la utilizan en ningunos grupos y te permite incluir hasta tus playlists de iTunes ganar dinero a través de ahí etc ir probándola esa porque yo creo pegará en un tiempo aquí bastante fuerte ¿vale? la estamos probando con hombres G ahora y está funcionando ¿vale? porque permite integrarla muy bien por ejemplo en Facebook y hacer muchas cosas chulas ¿vale? y la última pregunta que estaba por ahí detrás allá al fondo se nos ha hecho de noche al final yo voy a volver al peleagudo tema de los derechos por lo que habéis dicho lo que entiendo es que por ejemplo no creéis en los nuevos modelos de gestión de derechos que han nacido a raíz de internet tipo Creative Commons y este tipo de nuevas licencias y entiendo por tanto Carlos que tu proyecto tampoco va a estar aunque sea colaborativo tampoco va a estar sobre estos supuestos de compartición de derechos tipo Creative Commons ¿es así? no nosotros o sea estamos mirando la posibilidad pero sobre todo yo tengo un contrato un contrato con mi editorial y la base de las canciones o sea la parte que yo gestiono será gestionada por mi editorial en ningún momento o sea cuando hemos hablado de la SGAE hemos desechado todo lo demás lo demás tiene que demostrar que funciona la SGAE como gestión ha demostrado que funciona como imagen repito no pero como no sé como gestiones para una persona que vive derechos de autor es maravilloso porque cobra sus derechos de autor y hay mucha gente que solo vive de eso hay gente que escribe canciones hay muchísimas canciones o sea muchísima gente que hace canciones lo malo es que tú hagas un anuncio a lo mejor con Alejandro Sanz o que Alejandro Sanz desde Miami o yo desde la playa diga es que los derechos de autor claro el tío que está ahí dice pero tú que me vas a decir a mí los derechos de autor la cantidad de artistas y de compositores que viven con un poquito que le llega de esa sociedad es increíble o sea respetemos esa parte que es mucha gente que come de eso que como quiten eso o sea no comen todo lo demás todas las sociedades o modelos de gestión que vengan yo como he dicho al principio yo llevo un año y medio comiéndome la cabeza para ver cómo puedo hacer un disco distinto o un proyecto musical distinto supongo que supongo que el que lo haga con su sociedad de recaudación de derechos de autor si le sale bien maravilloso o sea lo apoyo todas las iniciativas son buenas bueno ya ya finalizamos ah pues eso iba a decir Roberto Carlos déjame que te diga una cosa porque ahí se voy a tardar un segundo si lo hemos mirado lo creative commons vale lo que pasa es que cuando ya hay partes implicadas que son esas 6-7 personas que van a participar en cada uno de los temas se complica mucho y ahí yo no te puedo ayudar mucho vale porque hay un equipo potentísimo de abogados trabajando en eso en que todo sea totalmente democrático y colaborativo vale y para todo el mundo que participa pero se ha mirado como opción pues eso Roberto Carlos Pablo Sebas Iván Paula muchas gracias y muchas gracias a vosotros que estuvisteis aquí acompañándonos en esta tarde aquí en esta Campus Party muchas gracias